Ya estamos de regreso. Relaciones, conciertos, videos, giras. Una trayectoria impresionante, ¿no? Imagínate. Y aparte, estar aquí en San Luis y tener como esa fortuna de ver este gran aniversario, imagínate, padrísimo para todas las personas que estuvieron ahí. Y algo interesante, que continúan vigentes, porque a veces lo escuchaba tu abuelito, tu mamá. Hay chavitos que ya los escuchan, como que van de generación en generación. Llevan tres generaciones, continúan vigentes. La gente sigue llenando los palenques, los rodea, los escenarios. ¡Ay, claro! ¡Qué padre que les da muy bien! ¡Qué padre! ¡Qué padre, comare! ¡Qué padre, comare! ¿Quieren ver los cardenales? Vamos a verlos. Estos cardenales. El gusto es mío, se llama El sencillo que andamos promocionando. Ya es el cuarto sencillo que traemos a la radio. Este, el primero fue Para que nos dejan solos, Hasta que amanezcan. Luego fue, este, ¿cómo se llama, compa? Acaricia a mi mujer. Y ahorita El gusto es mío. Son cuatro sencillos de este disco número, número 42, 42, disco número 42. En 34 años de carrera y en septiembre cumplimos los 35, si Dios quiere. Necesito decírtelo, que tú sepas que te amo, que por eso cambian las que te estoy necesitan. Que ya nada me importa, solo estará a tu lado. Que mi vida ya es tuya y tú me van la día a día a día a día. Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos Cardenales de Nuevo León. No le cambies, sigue viendo. ¡Viva el canal! Pues ahí quedó, como dicen los Cardenales, una belleza de cantina, porque hay puras bellezas en la FENAPO. En la FENAPO vas a encontrar siempre chicas guapas, chicas buena onda, chicas amables. Aparte de papas, hot dogs, hamburguesas, que para que te cuente. En la FENAPO encuentras de todo. Claro, y saliendo del palenque también le puedes seguir a Lafter. Exactamente. Entonces puedes agarrar ahí amiguitos en el palenque y vámonos directo a Lafter. Está padrísimo. Fíjate que en la FENAPO encontramos de todo porque hay juegos. Si te gustan los juegos extremos, está la torre, la Power, este, ahí tienen ya como nueva atracción la Tirolesa, cruzas todo el lago de la Tirolesa, de ida y vuelta. Y si te gusta el extremo, ¿te gusta el extremo? Claro, lo pudimos ver en el sótano. Exactamente, hay Tirolesa, es el palenque, si quieres, no sé, probar la muestra gastronómica, hay comida en la Huasteca, en las cuatro regiones. Y aparte, cabe señalar que el estado invitado es Chiapas y trae un stand impresionante porque ves su cultura, sus tradiciones, su comida, ya qué vestuarios se utilizan para los bailables que hacen, como los bailes folclóricos, los tradicionales de ahí. Y está muy interesante, aparte es el gobernador. Sí, claro, fíjate que estas muestras, a partir de que las empezaron a incluir en la feria, estuvo padrísimo porque fue una gran atracción para todas las personas, ¿no? Podías conocer acerca del lugar, las costumbres, la comida, entre muchas otras cosas. Exactamente, te diviertes, hay cosas gratis, hay cosas que tienen algún costumbre, sí, muy módica la cantidad. Pero hablando de cosas gratis, estuvo por aquí el grupo Brindis, el grupo que le canta al amor, que la verdad, yo sí me enamoré otra vez. Pero dinos, por favor, cómo canta, por favor. No, es que Brindis son muy talentosos, es como que, ah, es como que, ah, como con aquel sentimiento que les fluye de su ser. Oye, Brindis, platicamos con ellos, porque igual ya tienen muchos años en lo que es vigentes en el ámbito musical, y siempre han sido como que la agrupación que es romanticona, baladón, popero, meloso. Claro, si quieres bailar con tu pareja, es como perfecto aquí. Sí, de cachetito, como es, creo que estuvo bastante padre. Platicamos con ellos, ¿quieres ver qué tal estuvo? Sí, vamos a verlo. Esto es Brindis, aquí en FENAPO 2016. Esperaré todo el tiempo que sea necesario, y viviré con la noción de que vuelvas a mi lado. Es un tema A Nuestro Estilo, fue un disco que acabamos de realizar hace unos meses atrás, canciones de los ochentas, noventas, al estilo del grupo Brindis, a la canción de Flor Dormida, una canción interpretada por Luis Ángel, en aquel entonces, en los ochentas, y lo hicimos al estilo del grupo Brindis, algo de cumbia romántica, como es acostumbrado el estilo, entonces la gente, pues gracias a Dios, ha sido muy bien aceptado, y de hecho fue grabado en Cerritos, San Luis Potosí, el video. Estamos muy contentos de eso, de poder también dar a luz al pueblo de Cerritos. Y así se adoraban, y será Dios hasta donde pecaban, en su amor que importaba, o él, o, 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 o. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el grupo que le canta el amor, Brindis. Y recuerda que nuestra música se ve y se escucha aquí en Vive Canal. Pues ahí queda el romanticismo de Brindis, presentes en FENAPO 2016. Fíjate, te voy a comentar que Brindis... ¿Le hablaste a tu ex también? No, ahí no le hablé, ahí no se la merecía. Oye, fíjate que llenaron casi el explanal Teatro del Pueblo, estaba casi llena, la gente bailando, cantando. Empezó a llover poquito del chipichipi, pero no fue impedimento para que la gente dejara de cantar y bailar. Eso es algo típico en la feria, ¿no? Es algo malo. Obviamente, las personas siguen disfrutando de las instalaciones, pero corremos la mala suerte de que inicia la feria y es la lluvia espantosa. Igual en el cierre, pero eso, como tú dices, no es impedimento para que las personas sigan disfrutando de esta gran fiesta. ¡Así es, cuate! Hasta chévere los subiendo a la feria. ¡Una, dos, tres! Pues, oye, más de información, continuamos con el palenque, que el palenque se está poniendo cada vez mejor, porque vienen artistas como que más y más y más y más y más. De mayor nivel. Y conciertos de mucha calidad. Claro, como siempre. Tuvimos el pasado miércoles al señorón de la trova, Micho Hinojosa, pero aquí algo interesante, esto me gustó, que trae una invitada muy especial. A ver, dime. ¿Conoces a Gris Romero? ¡Claro! La chavita que, bueno, inició como con un pequeño vlog. Como vlog, ¿verdad? Y que después, ajá, y que después los artistas la iban compartiendo y así se dio a conocer. Exactamente, podríamos comentar en la entrevista exactamente ese concepto. Era un concepto muy casero, desde que sabes que toco mis canciones, mis composiciones. Algunos covers los comparto en la página de YouTube. Y empezaron así, que el bebeto, que Jessica y yo, y que el del García compartir sus videos. Y esto la, como que la... La posicionó. Al estrellato. Y algo interesante, que se agradece, es que Micho Hinojosa, que es una persona ya figura pública, ya muy bien ubicada a nivel, pues, nacional. Claro. La invitó a su gira y es como la chica que abre los conciertos de Micho Hinojosa. ¡Ay, qué padre! Es una gran oportunidad, porque si te fijas, muchos artistas han salido de esta manera, ¿no? O sea, que empiezan como vloggers, no sé, por ejemplo, el más común es Justin Bieber. Y ahora ya, o sea, es como súper conocido. Y esta chavita apenas va iniciando, pero va de la mano de alguien súper conocido. Pues platicamos con ella, canta covers, pero también tiene composiciones propias. Tenemos esto y más, esto que es Gris Romero en FENAPO 2016. En el disco son 10 covers, un tema mío, y la de Como Tú es un tema inédito, no es de mi autoría, pero ya es 100% inédito. ¿Qué te inspiras cuando compones? Son mis canciones y son totalmente personales. He tenido la oportunidad de ponerme a explorar un poquito el corazón y sacar todo lo que he vivido cuando puedo sacar mis canciones. Lo sé que es una chica muy talentosa, está muy jovencita, va empezando poco a poco, pero con el talento que nos demostró, la verdad, creo que sí tiene bastante futuro porque es muy sencilla, es talentosa, carismática, canta bonito y ya se relaciona con los artistas. Ándale, sobre todo eso, tiene una gran relación con los artistas, entonces esto le va a ayudar muchísimo en su carrera. Exactamente, y ahora sí, el importante de la noche, en este pasado miércoles se presenta el señorón de la trova, Nietzsche Hinojosa, que la verdad es de mis favoritos porque sí, canta covers, tiene composiciones propias, pero lleva así años cantando covers y a él le siguen funcionando. Comentaba en la entrevista que a veces lo criticaban de que, oye, Nietzsche, ¿por qué siempre cantas covers y covers y covers? Ya sabes que la gente quiere escuchar, eso también funciona. Van más de 20 años de trayectoria musical y la gente me sigue escuchando. Exacto, al cliente lo que pida, bueno, en este caso son sus fans, entonces, pues, X. Además, quieras o no, la gente va a criticar en cualquier momento. Él es una figura pública, obviamente va a hacer lo que a la gente le guste, entonces está más que perfecto. Y por supuesto, platicamos con él y queremos un poquito más de su concierto aquí, Nietzsche Hinojosa, en FENAPO 2016, en El Palenque. Wion 1 y Wion 2 y son de 20 canciones que hay aquí, 17 son originales, entonces es algo que yo quería hacer desde hace mucho, que la disquera no me ha dado oportunidad de hacer y a través de este grupo Wion, pues, me da la oportunidad de cantar canciones originales, que aparte, tanto se me ha criticado de seguir cantando covers, pues, ni modo, si no les gusta, no me vayan a escuchar a ningún lugar. ¿Qué tal amigos de Vive Canal? Soy Nietzsche Hinojosa, les mando un saludo con todo mi amor. Sigan en Vive Canal. Y desde Santa Lucia hasta toda Pulmón, Nietzsche Hinojosa nos conquistó y nos deleitó con su talento y su sencillez en esta presentación en FENAPO. Los conquistó y los hizo llorar un poco, así como a mi compañerito Eduardo, que por ahí lo vieron, dicen las malas lenguas, que por ahí lo vieron llorar cuando estaba la de qué difícil. Dos lágrimas, una aquí y una aquí, no más lo que es. Ay, por favor, parecía Magdalena, señora, estaba ahí llorando más no poder. Oye, pero todo es por la gente, ¿no? Porque estamos apapachándola. Aquí en Vive Canal, en ningún otro lado va a encontrar la cobertura especial, cobertura exclusiva, para que vea a todos sus artistas favoritos, porque de repente pasa de que China, que hace boleto, no que hace llegar al concierto. Aquí le presentamos conciertos, entrevistas exclusivas y los musicales completamente en vivo, desde el Palenque hasta su casita. Claro, como siempre, ofrecerles lo mejor de lo mejor. Y ahorita que menciones el Palenque, todavía faltan muchísimos más conciertos. Por ejemplo, está Alejandro Fernández, que es uno de los más esperados, que hasta tiene dos fechas. También está OB7 y Kaba, que ahora sí, vienen todos los de OB7. No, agasajo el concierto. Va a estar buenísimo ese concierto, así que adquiere sus boletos con anticipación, porque luego pasa que, híjole. Ay, es que no, no cobre la tanda. No lo tolero. Nada, señora, rompe el cochinito, gástese en la feria, porque aún queda también Magneti Mercurio, Gerardo Ortiz, y muchos artistas, Edith Márquez, la arrolladora Banda Limón, Matute, viene de todo un poco. Y además al Teatro del Pueblo, que son completamente gratis a las 9 de la noche, queda Playa Limbo, Yuri, Cristian Castro, Alex Sintec, y muchas agrupaciones muy talentosas. También está padrísimo. Todo, tanto Palenque como Teatro del Pueblo, son artistas de primera. Entonces, no hay que perdérnoslo, hasta por la emoción. Ya se quiere ir a la feria. Ya me quiero ir de aquí, directo a Playa Limbo. Oye, y también invitar a la gente que nos sigan diariamente a través de las breves del espectáculo, o bien en Facebook como Vive Canal y la página triple, www.vivecanal.com.mx.tv, porque vamos a estar invitándolos para que nos sintonicen, para que vean los videos, las entrevistas, las exclusivas y muchísimas cosas más. De todo un poco, como tú siempre dices. Exactamente. Y agradecer al personal de camarógrafos, porque están diariamente ahí desvelándose, a marchas forzadas, trabajando con ustedes, el señor Ogo Loera, y Aldo, que está en Trabaje y Trabaje, diariamente, Teatro del Pueblo, que también se la pachanguean. ¡Ah, claro! Imagínate, ir a los conciertos y estar ahí cantando a todo pulmón, ha de ser padrísimo. Exactamente, y los esperamos la siguiente semana con el recuento, obviamente, de la segunda semana de FENAPO, con más conciertos, más entrevistas, más exclusivas, y muchísima fiesta aquí en Vive Canal, y por supuesto, diariamente, las breves del espectáculo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Eduardo, y a todos ustedes. Hasta la próxima. ¡Vive FENAPO! ¡Disfrutad! Toda la diversión en familia Y vive la experiencia Vive la emoción De la Feria Nacional Potosina